Pero antes de continuar, quería comentarles lo siguiente. Yo he comprado el hosting en esta empresa Bargain Vault, que como les comenté, esta empresa está bien como para tener un hosting como que de prueba. No es muy costoso. Eso es lo bueno. Acá tenemos que ofrecen precios bastante económicos. Realmente he tenido aquí alojados páginas web de algunas empresas y no he tenido durante un tiempo ningún problema, o todavía no he tenido problema, pero el detalle es que generalmente estas empresas están requiriendo bastante capacidad de almacenamiento, más que todo debido al correo, que no están descargando y no necesitan descargar porque a veces lo quieren ver desde diversos lugares. Antiguamente la costumbre era descargar el correo en el Outlook, pero luego ahora el correo lo quieren ver desde su Outlook, pero lo quieren ver también desde la tablet, desde el celular. Entonces el correo debería estar almacenado en la nube, en este caso en el servidor. Por eso requieren grandes capacidades de almacenamiento actualmente. Entonces como que este servidor queda chico, pero útil bastante para poder empezar. Porque finalmente la página web, de repente hay empresas que tienen 10 páginas, 20 páginas web y esto de repente ocupa máximo 2 megas. El que va a consumir bastante es el correo, salvo que tengan bastante cantidad de video. Lo que quiero indicar acá es que en este caso, esta empresa, una de las características que tiene es que maneja PHP MySQL. Esto utilizan servidores Linux. Y esta es una de las tecnologías que se utiliza bastante en internet. Es bastante masivo. Y para ello quiero mostrar esta página de acá que dice Top 25 Page. Entonces, por ejemplo, esta página nos muestra los hostings, como que los hostings más importantes del mundo. O sea, no es una cosa que hay que seguirlos ciegamente, pero es una de las páginas o publicaciones, pues, como que, digamos, más referentes, hay otras más. ¿Ya? Y lo que quiero que observen acá es los diversos tipos de servicios que ofrecen para lo que es almacenamiento. Uno de los servicios que hay que tener en cuenta es que, básicamente, las empresas ofrecen servicios Unix y Windows. O sea, dependiendo del sistema operativo, ¿no? Por acá no vemos nada de lo que es el tema de lo que es servidores Java, por ejemplo. Acá no vemos nada en un lugar que dice Java. Sin embargo, posiblemente, o de repente está incluido en nuestro servicio y estoy leyendo mal, pero lo cierto es que durante mucho tiempo y siempre en Internet lo más popular es tener servicios Windows y servicios Linux, ¿no? Linux, que finalmente es una versión de Unix. Ahora, más popular de los dos es hecha de Linux. Yo programo, básicamente, durante mucho tiempo he trabajado con servidores Windows, yo prefiero trabajar con Windows en el modo cliente y todo lo demás, pero, finalmente, lo más popular a nivel mundial es Linux y eso es, al menos en lo que son servicios de hosting, ¿no? Por una serie de características, de repente, discutibles por algunos, pero es lo que ocurre, ¿no? Ok. Por ejemplo, en tecnología Linux, lo que nosotros tenemos acá es que las empresas trabajan con lo que son PHP, MySQL, como fue el caso de la otra empresa que vimos. Y acá nos dicen, ¿no? Acá trabajamos con tecnologías MySQL, PHP, ¿no? Y ofrecen otras tecnologías adicionales. Acá nos muestran algunos servidores que cumplen con esas características. En el caso de servidores Windows, significa que el servidor va a trabajar con un sistema operativo Windows Server. Y el lenguaje con el cual usualmente se manejan las aplicaciones en Windows Server es con este lenguaje, con esta tecnología ASP.NET, ya sea usando el lenguaje C-Shar o el lenguaje Visual Basic.NET, ¿no? Y acá nos muestran algunas características. Y las bases de datos son MSQL Server. Ahora, también muchos de estos servidores Windows soportan MySQL y también soportan PHP, pero lo nativo, lo que debería ser en todo caso, es ASP.NET. ¿Ok? En lo que es servidores ya van buscando, uno puede encontrar. No es lo más popular, lo cual no significa que no sea lo mejor, pero no es lo más popular. Lo más usual es Unix y lo que es lo más usual es Windows. Ahora, dentro de lo que es servidores, ya sea cualquiera de los dos servidores, a nosotros nos venden planes como es que hemos visto en el de Bargain Vault. Acá que nos ofrecen planes similares a estos de acá. O sea, estos planes de acá varían, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, como ven, o sea, mayor capacidad, mayor costo, como a la capacidad de transferencia de datos. En este caso, por ejemplo, dice 500 GB, 2500 y 1000 GB. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo tengo una web, una web que pesa, digamos, que tiene 10 páginas, y entre esas 10 páginas, cada una pesará 1 MB. Entonces, mi web pesa 10 MB. Entonces, si esas 10 MB son visitadas por 100 personas, y las 100 personas visitan las 10 páginas precisamente, entonces hay una transferencia de 1 GB. Si esa web lo visitan, en este caso, digamos, 50.000 personas, entonces llegaría a los 500 GB. ¿No? Es decir, no calculo más. Ahora, el punto es de que si esa transferencia se logra a la mitad del mes, entonces estas empresas nos cancelan el hosting hasta el siguiente periodo, salvo que uno haga un pago especial. Entonces, justamente ese es el negocio, ¿no? Porque en el servidor de ellos tienen alejados varias páginas, ¿no? Entonces, bueno, si uno requiere una alta transferencia de datos, entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Ahora, si uno coloca videos, ¿no? Y videos, digamos, más o menos pesados, porque realmente si lo requieren, van a requerir alta tasa de transferencia, porque asumiendo que sea un video, no sé, de 1 GB, digamos, exagerando, entonces acá para 10.000 vistas del video, por ejemplo, alcanzaría, ¿no? Y si consideramos que nuestro video lo van a ver 200 personas por día, entonces esto va a volar a la mitad del mes. Ahora, acá nos indica también la tecnología que está usando en este caso estos servidores, que son Linux, PHP, MySQL, y algunos detalles más que luego les indica, ¿no? En el caso de los servidores Windows, más o menos la historia es similar, ¿ya? O sea, la historia es similar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a esta página que se llama ASP.NET, acá, ASP.NET, ¿ya? Nos ofrece varias cositas, acá debe tener ahí sus planes de hosting, ¿ya? He visto también, he encontrado alguna vez, porque algunos alumnos que me preguntaron alguna vez si dónde puedo colocar, dónde hay hosting Java, buscando, buscando bastante, y llegué a encontrar hosting Java, ¿no? Los chicos no sabían dónde publicar, parece que no les había indicado nunca dónde hacer la publicación, entonces, este, buscando, llegué a encontrar, y los planes más o menos son similares. En este caso, en lo que es ASP.NET, acá tenemos, dice acá, trabaja con Windows 2012, y IIS, que es el servidor de Windows, el servidor web para Windows, en este caso, con las últimas versiones está trabajando, como podemos ver, base de datos MySQL, o perdón, MSSQL Server, y también base de datos Access, lo cual es poco usual, pero eso puede ser. Ok, y ellos, este, bueno, por acá, este, esto es lo que ofrece, aparentemente está ofreciendo un plan, o este su plan es de oferta, porque miren, acá les dice, acá, 10 megabytes de espacio en almacenamiento del disco, o sea, 5 dólares por mes es más caro que los servidores Linux usualmente, ¿ya? Pero no solamente eso implica, sino también cuenta lo que es el servicio, porque no solamente es que, yo compro el hosting, pero siempre hay una duda o un problema, entonces necesitamos nosotros soporte inmediato, a los 24 horas, pasa que a veces, este, yo no he decidido, a veces yo necesito un problema, y a las 3 de la mañana me conecto a internet, y me han solucionado el problema, o me dan una ayuda, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cuando yo a veces el hosting lo vendo a un cliente, y el cliente a veces me llama a las, a las 10 y media de la noche, o 11 de la noche, o 2 de la mañana, y me dice, tengo ese problema, entonces yo tengo que ayudarme, ¿no? Entonces eso también es importante tener en cuenta cuando ustedes, este, quieren vender hosting, ¿no? Ahora, hay un, hay un detalle más, aparte del tipo de la capacidad del hosting, esto también tenemos lo que se llaman planes de reseller, o sea, ustedes quieren de, una persona quiere dedicarse ya como negocio, cosa que yo no hago, no me dedico como negocio, o sea, a veces es porque el cliente me dice, quiero, quiero que me vende a su del hosting, entonces si uno quiere dedicarse al negocio, vender hosting, estos son planes de reseller, que nos permiten administrar los hosting que estamos vendiendo, tenemos como una lista de hosting, ¿no? Ese es el plan de reseller cuando ya quiere dedicarse uno seriamente a ese negocio, ¿no? ¿Ok? Ahora, otros planes, por ejemplo, es el servidor virtual, lo que pasa es que en todos los planes que hemos visto de hosting, ya sea Windows, Linux, ya sea nuestro parámetro de reseller, estamos usando una computadora compartida por varias empresas, ¿ya? Pero nosotros necesitamos algo mucho más exclusivo, que nadie, nadie toque nuestro, digamos, que vamos a suponer, una empresa, tiene un software que, digamos, hace una serie de cálculos matemáticos, ¿no? O cálculos de algún tipo, y esos cálculos consumen procesador, entonces llega un momento en que al consumir el procesador, bloquean la computadora y se cuelga toda la computadora, y el colectivo de la computadora se cuelga, todas las webs alojadas ahí, entonces eso de repente en nuestro caso no nos conviene, o igual, una empresa empieza a transferir datos de videos, y ellos han pagado, y si en algún momento saturan ahí el ancho de banda, y nuestras webs se ponen lentas, pues si queremos algo, lo que podemos necesitar nosotros en un caso, es un servidor dedicado, y para eso están los dedicated hosting, los planes de servidores dedicados, ¿eso qué significa? Que básicamente una computadora nos la alquila, para nosotros, y hay de varias características y varios precios, entonces hay muchas empresas que se dedican a eso, ¿no? Entonces este, acabamos de ver por ejemplo en esta empresa que se llama SoftLayer, ¿ya? Que aparentemente les aplica, miren, un servidor dedicado puede costar, acá está, para no ir más lejos, 149 dólares por mes, ¿no? O sea, estamos hablando que al año, este, algo de 1800 dólares, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que les explica, tenemos una computadora exclusivamente para nosotros, y obviamente hay de más características mejores, y esas características mejores, no sé, más memoria, mejor el procededor, cuesta más. Ahora, también tenemos una solución intermedia, serían los servidores virtuales, ¿qué significa? que nosotros de un servidor web, nosotros vamos a usar una parte del servidor, pero esa parte del servidor va a estar exclusivamente para nosotros, nos separan una parte de la memoria, nos separan una parte del disco duro, una parte del procesador que es un intangible, ¿no? O sea, nadie nos, no, nadie va a, este, nadie va a tocar esa parte, ¿no? Entonces, si por ahí se cuelga un aplicativo de otro, de otro usuario del servidor, no nos va a afectar a nosotros, ¿no? O sea, de todo, por ejemplo, acá puede significar lo siguiente, ¿no? De los 8 gigas, de los 8 gigas de RAM, de, de un, del servidor, nos están alquilando 1024 megas de RAM, por ejemplo, ¿no? Nos están alquilando 100 gigabytes de disco duro, y hay algunas características, ¿no? Entonces, eso naturalmente tiene un costo, menor, por ejemplo, acá 32 dólares por mes, o sea, es un, este es su tarifa más baja, realmente está bastante barato, ¿ya? Pero, este, también del procesador solamente, donde que, por ejemplo, este es un procesador de, por decir cualquier cosa, en total, son un procesador de cuatro núcleos, que totalizan, por decir algo de, de 8 gigahertz de, 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 de velocidad, o 8, bueno, entonces, nos alquilan una parte, por ejemplo, uno, por decir, ¿no? Entonces, eso, eso también, ¿no? Pero eso, les digo, la ventaja es que, no iba a tocar, ¿no? Quiere uno más capacidad, entonces, pueden pedir, más memoria, pueden pedir más, y obviamente tiene un coste. Si uno ya exige, ya acá cerca límite, mejor ya sería un servidor, un hosting dedicado, ¿no? Y una tecnología nueva, nueva que ha entrado también, es lo que es Cloud Hosting, que hay bastante ahora por internet, las empresas están ofreciendo mucho. Este servicio, lo que significa, es parecido al, al, al web hosting, común y corriente, pero, la ventaja es de que, en lugar de yo tener, un servicio alojado, en una sola, en un solo computador, el servicio está distribuido, en varios computadores, que, digamos, están diseñados para, digamos, para poder, brindar una, una mejor atención, a los requerimientos, de la, de la aplicación, ¿no? Entonces, algo que están, recientemente ofreciendo. Ok, entonces, de acuerdo a eso, uno tiene que evaluar, qué es lo que uno considera, si considera mejor, trabajar con tecnología Linux, con tecnología Windows, si va a trabajar con, un hosting limitado, un hosting, de mayor capacidad, y un detalle también, también hay que tener en cuenta, que otros son los servidores, para lo que son comercio electrónico, no hay que estar, olvidando, los e-commerce, que básicamente, que significa, que ese servidor, tiene que estar trabajando, con el protocolo de seguridad, SSL, que le permita, la implementación del comercio electrónico, que eso, que eso es lo que requieren, las empresas, que eso requieren, las empresas, de pago con tarjeta electrónica, con tarjeta de crédito, ¿no? Por decirse acá, SSL certificado de hosting, es lo que es certificado digital, ¿no? Eso tiene un costo mucho mayor, naturalmente, ¿no? Porque ese es ya, naturalmente, es un poco más, relativo al comercio, ¿no? Hay algunas variantes también, esto de acá, como que servidores, jugadores, y todo lo demás, ¿no? Pero, esto es lo fundamental, esto es lo principal, que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, este, bien, ahora, finalmente vamos a verificar, si está funcionando, el dominio y el hosting, ¿no? Si ambos están alazados, voy a escribir acá, aventuradigital.net, y presionamos enter, y ahora sí, me parece que ya está activado, ya el hosting, está listo para que pueda publicar, bueno, para esta última parte del video, he tenido que esperar un poco de tiempo, sino que lo he recortado, y lo he pegado el video, para que puedan ustedes hacerlo, de una sola vez, o sea, no es que va a ser inmediato, que se active el hosting, con el dominio, ¿no? Esto puede tardar, pues, de repente, en el mejor de los casos, una media hora, a veces me ha pasado que unos 20 minutos, pero, lo cierto es que esto demora bastante tiempo, bastantes horas, ¿no? Usualmente, por ejemplo, a mis clientes les digo, esto va a demorar 24 horas, ¿no? Cosa que así me evito cualquier problema, ¿ya? Y, bueno, como en este caso, todavía no he publicado ninguna página, acá vemos que aparece todo en blanco, y acá me aparece una carpeta CG y Bing, que está dentro del hosting, que luego eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahí tenemos aventurandigital.net, listo para poder, publicar listo para que las personas puedan navegar en internet, y, y naturalmente, lo que tengo que hacer ahora, el siguiente paso, es subir, subir este,